Las autoridades presentaron un plan de acción para evitar futuras inundaciones en el corregimiento de Juan Díaz. El 10 de septiembre de 2015 fue la gota que derramó el vaso para los residentes de Juan Díaz, quienes tras las inundaciones que se registraron ese día y que afectaron a cientos de casas en el sector, han exigido en reiteradas ocasiones que los responsables de las construcciones que provocaron los desastres respondan por sus acciones. Y entonces los vecinos de ahí me han sacado, ahí hay uno que tiene una balsa que me ha sacado de ahí por esa cosa, esa inundación. ¿En balsa la han tenido que sacar? Ajá, y entonces yo tuve que quedar con de mi hermano porque yo me hincho toda, a veces, mire que no es mentira, a ver. A consecuencia de los rellenos que hizo Metropar, porque más de 30 años de vivir nunca había entrado el agua ahí. ¿Qué sentaba esa que es entonces en la autoridad y qué respuesta recibió? A todas las autoridades, la ingeniería municipal, el consejo municipal dictó una resolución donde ellos tenían un plazo para corregir eso y el ingeniero municipal creo que anda por allá, por Europa, porque no ha dado respuesta. Las autoridades de la alcaldía reconocen que los reclamos de los habitantes de Juan Díaz son acertados. En este punto se han devastado extensas áreas de manglares, que son zonas de amortiguamiento cuando se presentan estos fenómenos naturales. Los residentes en general tienen razón en sus denuncias, en sus demandas, en cuanto a que las estructuras e infraestructuras que se han hecho no se han planificado de manera integral y cada proyecto, sea público o privado, porque aquí estamos hablando incluso de puentes, como el puente sobre el río Juan Díaz, del corredor sur, o proyectos de desarrollo privado, han resuelto sus problemas dentro de sus lotes o dentro del proyecto, pero la suma de todos los proyectos ha ido reduciendo los causas hídricos y al final el agua va a buscar por dónde salir. De hecho, autoridades del corregimiento son testigos de la poca acción de los altos funcionarios para atender este grave problema. Pero nosotros lo que sí estamos esperando, del poco de millones que se habló en este año que pasó por parte de este gobierno, que se van a hacer dragados y esperamos que ya llegó verano, ahora no podemos esperar excusas, ni tener excusas para que se hagan los trabajos en la cuenca del río Juan Díaz. Ante esta situación, recientemente se presentó a los moradores de Juan Díaz un plan de acción integral para desarrollar en esta comunidad. Dicho plan contempla diferentes etapas que inician principalmente con la limpieza de desagües durante el verano a manera de plan de contingencias para los posibles efectos que tengan las lluvias durante la temporada lluviosa. Einar Valdés López, Next Noticias.